Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, rey a mi lado, nadie va a ficar perado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Se llama Moreno, lo irá, ve y va a lanzar Kuduro Oye, oye, oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado, nadie va a ficar perado Quiero ver nesha Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado, nadie va a ficar perado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja Moreno, loira, vem me a lanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Ayanix 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 Bailando el pasillo, subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas aburrando Bailando 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 Yo vuelvo y envío, llenando el pasillo, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas aburrando Bailando